¿Qué pasa, güey? Micho, no, marica, aunque sea allá, güey. Micho, 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 salí, Micho. Micho, salí ahí, va. Marica, explotaste, güey. ¿Qué, Micho? ¿Está confundado, güey? Marica, explotaste, güey. Marica, explotaste, güey. Micho, vaya, guyo, vaya, guyo, vaya. Una guía, Micho. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Michu! 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 ¡Michu!